El vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Xu Qilian, mantuvo conversaciones con el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, durante su visita a Beijing. Xu extendió sus agradecimientos y dijo que espera que ambas partes puedan aumentar su confianza mutua y mejorar la comunicación y la cooperación entre sus ejércitos. Mattis calificó las conversaciones en Beijing de abiertas, transparentes y francas. Se añadió que se necesitan más debates acerca de cómo mejorar en áreas en las que existen acuerdos y desacuerdos. Otro asunto es administrar bien el proceso de ir juntos hacia adelante. Mattis ha concluido su visita en Beijing y se ha dirigido hacia Corea del Sur.